Caramba, yo soy tu rey, mi caballo es el segundo Ahora se hacen a mi ley, o los aparto del mundo Yo no sé ni a dónde iré, ni cuál será mi destino Me anda buscando la ley, por todos los caminos Yo soy Ignacio Bernal, que me piden vivo o muerto Me andan queriendo asustar, con el petate del muerto Si el día se me ha de llegar, así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal, necesitó de un padrino Cuando a la plaza llegó, se amontonaba la gente Gritando, ¡Viva Bernal! ¡Vivan los hombres valientes! Alguien le corrió a avisar, Bernal ahí viene la tropa Aquí los voy a esperar, a ver de a cómo nos toca Cuando el gobierno llegó, se le fueron como rayo Matando a Ignacio Bernal, y también a su caballo